En la tarde del domingo 10 de noviembre, nuevamente se presentó un hecho violento en Sonzón. Un joven fue asesinado en el barrio Los Llanitos. Un nuevo hecho de sangre enluta al municipio de Sonzón. En la tarde de este domingo, un hombre identificado como Brian, conocido popularmente como Libra, fue asesinado por el sector de La Lechuguera en el barrio Los Llanitos en inmediaciones de la cancha de fútbol. Según versiones preliminares, la víctima fue atacada a bala en circunstancias que aún son materia investigación por parte de las autoridades. El crimen generó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho a las autoridades. Unidades de Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar las primeras inspecciones. Asimismo, se inició un proceso de investigación para dar con el paradero los responsables de este nuevo homicidio. El asesinato de Brian se suma a la preocupante cifra de homicidios que se han registrado en Sonzón en los últimos meses que se acerca a los 30.